Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo renovar su dominio en Hosinger. Entonces, si quieres renovar tu plan y demás, es bastante fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es ir a tus dominios aquí arriba en la parte superior. Y ahora verás esta página donde puedes seleccionar un dominio. Así que vamos a elegir Administrar. El dominio que deseas renovar. Y ahora, como puedes ver, hay un botón de renovación que te permite renovar tu dominio. Dominio en este momento si no tiene una renovación o no lo fue. Renueva cuando sea el momento adecuado. Entonces, simplemente haces clic en este botón y listo. Así que eso es todo, chicos. Si este vídeo te ha sido útil, por favor deja un like, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Bye.